Bienvenidos al avance del capítulo 101 de la telenovela Quiero amarte. Maximiliano se enfrenta a Amaya y desea conocer que tiene su hermano que no tenga él para que ella lo haya preferido. Esta le responde con carácter y él se siente bastante decepcionado así que toma su maleta para marcharse y espera no volver a verla el resto de su vida. Al terminar esa discusión aparece César preguntando sobre la plática pero ella se encuentra bastante enojada y responde que no sucedía nada. César aclara en ese momento que no le gusta que le mienta sin embargo Amaya no responde nada y prefiere irse al tocador. Cipriano se encuentra tirado en el piso con una almohada sobre su cabeza y Efraín encima apuntándole con un arma. Mariana está entre la espada y la pared y se siente bastante presionada para tomar una decisión. En ese momento decide salvarle la vida a su padre y seca sus lágrimas ya que tiene que salir ante todos y decir que está allí por voluntad propia. Rápidamente Ulises se acerca y la toma de los hombros para salir con ella hacia la puerta principal. Mientras ellos regresan Efraín tiene orden de seguir apuntando a Cipriano. José se encuentra alardeando con su amigo y está bastante nervioso ya que él quiere darle un arma la cual él jamás ha utilizado en su vida. Esa pequeña discusión que hay en ese momento debe suspenderse ya que alguien va entrando a la casa y ellos deben esconderse. Quien entra a la casa es Amaya que mantiene una postura bastante seria pero al entrar al baño se derrumba por completo y empieza a llorar. Todos están a la espera y en ese preciso momento aparece Mariana. Se ve bastante tranquila así que ante todos dice que los rumores del pueblo son mentiras ya que ella está allí por su voluntad propia. Sin embargo nadie cree esa respuesta ya que todos están al tanto de lo que ha sucedido y quieren hacerle entender de que ella no es una mercancía. Así que no debe estar allí por obligación. El joven se encuentra revisando la caja fuerte mientras que José está al pendiente para avisarles si alguien se acerca. En otra parte de la telenovela Mariana asegura que está allí por su propia voluntad pero ni el padre ni don Héctor creen en lo que está diciendo. Así que insisten para conseguir la verdad pero ella mantiene su postura ya que sabe que en la habitación se encuentra Cipriano y si ella no responde como Ulises quiere él pagará las consecuencias. En ese momento debe decir algunas palabras que suenan crueles pero los demás que están allí no están 100% seguros de que esa sea la verdad. Al terminar de hablar ella se retira y Ulises se va detrás. Mientras tanto los ladroncitos del lugar han dado por la clave de la caja fuerte y se han llevado todo lo que está allí. Pero el chico que acompaña a José no ha quedado satisfecho así que quiere ir a las habitaciones para continuar con el robo. Amaya se encuentra todavía en el tocador y recibe una llamada por parte de César quien desea que ella esté a su lado así que ésta termina de retocarse para salir. Al hacerlo José se ha caído y ha hecho ruido así que Amaya se da cuenta de lo que está sucediendo y alcanza a gritar por auxilio pero debe bajar la voz ya que el chico saca un arma y empieza a apuntarle. Poco después aparece Constanza y todos se dan cuenta que José se encuentra involucrado en esa situación. José por órdenes de su amigo debe sacar un arma y apuntar a Constanza ya que el otro le apunta a Amaya y se las llevan a otro lugar de la casa. Por otro lado Héctor está bastante confundido y quiere saber en dónde ha quedado Iván luego de esa decisión que ha tomado Mariana. Sin embargo ella debe continuar con su papel y no revelar nada de lo que está sucediendo realmente. Al terminar la plática con Héctor se acerca al padre para tomar las manos de Mariana y esperar que mirándolo a los ojos pueda revelar la verdad. Pero en ese momento Ulises se acerca para ponerse de frente y que ella no pueda decir nada. Maximiliano se reúne con Mauro quien intenta detenerlo para que no se vaya al paraíso pero él ha tomado una decisión irrevocable y ahora más que nunca necesita estar lejos de todos. A pesar de eso Mauro le insiste y le pide un momento para que pueda platicar pero el set salta ya que se siente bastante traicionado. Mauro desesperado insiste en que no debe marcharse a pesar de eso él insiste en que debe irse y que no volverá a ver a Amaya pero en un momento se deja convencer así que Mauro le pide que lo espere 5 minutos en el despacho. Mientras que allí están pasando un mal rato Constanza y Amaya ya que han sido prisioneras de los ladrones suplican que las dejen ir y que no dirán nada. Ellos actúan con violencia y uno de ellos golpea en la cara a Amaya mientras que José debe seguir instrucciones y amordazar a Constanza. En la finca El Paraíso ya que Mariana ha sostenido que está allí por su voluntad propia tanto el padre como sus acompañantes no tienen nada que hacer allí así que se retiran. Ulises decide acompañarlos hasta la salida y Mariana puede decirle por fin a él que lo odia algo que le causa bastante gusto. Al salir el padre, Doña Chelo y Héctor comienzan a discutir que lo que Mariana ha dicho es una total mentira ya que se puede percibir que realmente no dijo la verdad pero lastimosamente no podrán hacer nada para ayudarla y lo más preocupante es que no saben cómo reaccionará Iván. Por otro lado Genoveva se encuentra bastante preocupada ya que hace mucho tiempo no ha visto a José. Al comunicarle eso a Manuel él decide entrar a la casa para ver dónde se encuentra. Cipriano le agradece a Mariana que le haya salvado la vida pero ella se encuentra muy llena de coraje y le dice unas cosas feas. Ulises debe pedirle que se tranquilice y le recuerda que debe obedecerla. Ella lo mira con odio y se retira mientras que Cipriano le agradece al patrón que le permita vivir en casa pero él deja bastante claro que no lo hace por él sino por su conveniencia. Mientras tanto los señores montesinos se van dirigiendo al despacho y al entrar se encuentran con una situación bastante complicada. Tanto Maximiliano como Mauro intentan negociar con los asaltantes para que salgan bien libradas a Maya y Constanza. Poco después aparece Manuel quien entra y al ver a José que está atentando contra la vida de Constanza debe revelarle que ella realmente es su propia hermana. Mariana se encuentra dentro de la habitación y como no cede a los caprichos de Ulises él intenta tomarla por la fuerza y continúa chantajeándola con Cipriano. Sin embargo ella no se deja pero él se va con la satisfacción de que alcanza a robarle un beso. César se comunica con Horacio para hablar de un tema relacionado con el matrimonio con Amaya. Sin embargo él se ha ido de la fiesta ya que no soportó el espectáculo y no permitirá que Valeria pase por lo mismo. Como siempre Horacio menosprecia los sentimientos de los demás y solo considera que en algún momento se le pasará el coraje. Mientras tanto en el despacho Manuel continúa insistiendo en que él es el padre de José pero él se niega en aceptarlo. En ese momento de distracción Maximiliano aprovecha para detener al otro atacante pero no puede evitar que José dispare. Y desafortunadamente quien paga las consecuencias es Constanza ya que recibe el disparo y queda tirada en el piso. José logra huir de la situación y el otro ladrón es detenido por todos ellos. En ese momento todo el mundo entra en pánico ya que escuchan un disparo. César ya se encuentra dentro del despacho y de inmediato se dirige hacia Amaya para brindarle su atención. Mientras que ella toma el teléfono para llamar a la ambulancia y luego aparece toda la gente de seguridad. Jorge ha decidido entrar a la casa para ver qué está sucediendo y saber por qué se escuchó el disparo. Constanza intenta moverse pero tanto Manuel como Maximiliano se lo impiden ya que eso no le hará bien. Sin embargo ella no puede evitar estar muy enojada y no quiere que su padre esté cerca. Genoveva se encuentra fuera de la casa para ver si puede dar con José. En ese momento lo encuentra huyendo del lugar y le pregunta qué está haciendo. Sin embargo no se imagina que él le responderá con otra pregunta y quiere saber por qué le ocultó que Manuel era su verdadero padre. Como no hay tiempo para dar explicaciones él se marcha corriendo pero se lo recrimina. Ella se queda llorando ya que ha conseguido el desprecio de su hijo. En ese momento las personas de seguridad se llevan al ladrón pero antes le cuentan a Jorge qué es lo que ha sucedido. Ahora aparecen las mujeres de la familia y Jorge las pone al tanto de lo que pasó dentro de la casa y ellas alarmada entran corriendo. En ese momento la persona más afectada con todo lo que sucedió es Constanza así que es quien está recibiendo más atención. Sin embargo César no puede desaprovechar la oportunidad para armar un alboroto y al enterarse que José es hijo de Manuel y Genoveva comienza a señalarlo ya que él es un ladrón. Manuel intenta defenderse y al hacerlo comienza la polémica así que Maximiliano debe intervenir y pedirles que discutan en otro lado. Afortunadamente la ambulancia ha llegado y los paramédicos proceden a levantar a Constanza para llevarla a urgencias. Luego de un rato Manuel se disculpa por lo sucedido pero Mauro queda bastante desorientado ya que no entiende por qué su amigo jamás le contó ese secreto. En ese momento la familia empieza a armar polémica y César culpa a Manuel por lo sucedido. Manuel sale de la casa y se encuentra con Genoveva quien pregunta qué ha pasado y por qué José sabe la verdad de que él es su padre. Él le responde bastante enojado y le pide que localice a José lo antes posible ya que huir es la peor decisión que puede tomar y lo más viable es que se entregue a las autoridades para que puedan hacer algo por él. Mauro y Lucrecia se paran en la tarima para hablar ante el público y disculparse por el bochornoso incidente. Rápidamente le informan lo que ha sucedido pero todo afortunadamente está bajo control ya que las autoridades están haciéndose a cargo. Al finalizar todos aplauden y podrán continuar con la actividad. Constanza va en la ambulancia bastante destrozada emocionalmente porque se ha enterado que Manuel tiene otro hijo así que para ella en estos momentos no queda nadie que admirar y se siente muy sola. Afortunadamente Maximiliano va a su lado y le pide que se calme. La familia se encuentra bastante convulsionada y hablan de lo ocurrido y más que el robo habla del hijo de Manuel ya que lo consideraban una persona intachable pero se han dado cuenta que no es así. Por otro lado Maximiliano y Constanza han llegado al hospital pero él no puede seguirla acompañando ya que en ese momento ella será atendida por los médicos y antes de quedarse sola ella le dice cuánto lo ama. Poco después aparece Manuel preguntando qué ha sucedido y Maximiliano le cuenta en qué estado se encuentra Constanza en ese momento. Manuel quiere explicarle a Maximiliano por qué ocultó la verdad de José pero él no es quien para escucharlo así que le insiste que en algún momento platique con Constanza para que pueda explicarle directamente lo que sucedió. Amaya se encuentra recostado en el sillón mientras que su amiga Carolina le brinda la atención ya que ella tiene el tobillo lastimado y recibió una fuerte cachetada. En ese momento Amaya no puede evitar sentirse triste ya que recuerda cómo la miraba Maximiliano y que ahora él solo la desprecia. Carolina responde ante eso que era de esperarse y espera que dé fruto cada uno de sus planes ya que el precio que está pagando es muy alto. Constanza se encuentra con la doctora quien le brinda información de su embarazo y que afortunadamente está en perfectas condiciones así que le pide que se tranquilice y que opte por recuperarse. Constanza le agradece y en ese momento le pide a la doctora que localice a Maximiliano Montesinos ya que es quien se encuentra acompañándole y es el padre de su bebé. La doctora se retira para hacer lo que ella le ha pedido y Constanza se siente muy feliz ya que su hijo está sano y salvo. César ha aparecido y de inmediato comienza a ser cariñoso así que se lleva a Amaya hasta la habitación y agradece que Carolina se haya ofrecido para acompañarla. Sin embargo ella debe regresar con los invitados para aserciorarse de que todo esté marchando bien. Maximiliano se encuentra con Constanza y ella aprovecha para hacerle algunas preguntas de que su esperanza es volver con él y poder formar una familia. Pero en ese momento son interrumpidos ya que aparece Manuel y Max opta por retirarse para que ellos puedan platicar a solas. Sin embargo Constanza no soporta su presencia y no quiere verlo. Genoveva ha llegado a casa y lo primero que hace es preguntar por José. Pero él no se encuentra allí ya que está con uno de sus amigos intentando huir. Sin embargo el amigo no quiere llevarlo con él ya que él pretende pasar desapercibido y José ya ha sido identificado por las autoridades. En ese momento José recibe una llamada de su madre quien dice que ya conoce lo que pasó y le pide que se entregue a las autoridades. Pero él no está dispuesto a eso así que le cuenta de sus planes los cuales requieren de su ayuda y necesita saber si contará con ella o no. Manuel recibe el desprecio de Constanza ya que esas son las consecuencias de no decir la verdad y de haber engañado a su madre durante muchos años. Además con todos esos engaños ocasionó que ella no hiciera su vida como era y de no tomar la decisión adecuada. Luego de recalcarle todo eso le pide que se vaya ya que no quiere verlo. Mientras tanto César y Amaya entran a la recámara y ella comenta que todo está muy bien pero lo único que le incomoda es el desprecio de toda la familia. César no le pone cuidado a eso y se retira para buscar una pomada y aplicársela en el tobillo ya que lo tiene lastimado. Mientras tanto en la ceremonia Mauro aprovecha para platicar con Lucrecia sobre todos los acontecimientos que han pasado ese día y tomar una copa de champaña. César regresa con la pomada y empieza a aplicarla en el pie de Amaya pero sus intenciones van cambiando ya que comienza a darle un pequeño masaje. Ella se incomoda con eso y le insiste que se marche con toda la familia ya que es importante que se encuentre con ellos. César decide hacerle caso y antes de irse le da un beso. Genoveva se encuentra en casa y en ese momento su teléfono empieza a sonar pero ella decide no atender la llamada para finalizar la compra que está haciendo para que José se vaya a Boston lo antes posible y no sea atrapado por las autoridades. Eloisa entra a la recámara de Amaya para dejarle unos analgésicos por orden de César y le indica cuál es el tiempo estipulado para que tome cada una. Amaya le agradece la atención que ha tenido y más porque conoce que en esos momentos no es de agrado de la familia. En ese instante comienzan a tener una pequeña plática y Amaya por un momento intenta contarle que ha tomado la decisión de casarse con César. Por otro lado Genoveva ha subido un taxi con José para huir de la ciudad de México. Sin embargo no se imaginan que Aarón ha dado indicaciones y César los está siguiendo. César en esos momentos se encuentra platicando con el licenciado Alcántara a quien le da indicaciones para que de inmediato comiencen la persecución hacia José y Genoveva ya que están intentando huir de la ciudad. Eloisa es bastante clara con Amaya y le explica la diferencia entre lo inevitable y la elección que ella tuvo al casarse con César. Así que de ahora en adelante tendrá que asumir las consecuencias de ello. Maximiliano continúa en el hospital con Constanza mientras que la enfermera acomoda su medicamento. Al terminar ella se retira y Constanza aprovecha para pedirle a Maximiliano permitirle vivir con él ya que en estos momentos ella no tiene a dónde acudir y no quiere regresar a casa de su padre. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like.